hola buenas tardes hoy vamos a continuar haciendo las ondas esta onda va a ser dos vueltas en horizontal a punto de lienzo y otras dos vueltas a medio punto le vamos a hacer cuando ponemos el alfiler en este este siempre va a ser a punto de lienzo del borde le damos las dos vueltas y también luego para el siguiente le vamos a dar dos vueltas al día bueno empezamos así tal cual está cuando estaba como lo dejé de la onda anterior cuando pusimos el alfiler en el vértice cerramos y ahora pues vamos a hacer las dos primeras a punto de lienzo así que lo hacemos a punto de lienzo que quien quiera ver este trocito de aquí como lo hice para continuar los torchones como cogí e iba cogiendo los pares que dejé para hacer torchones y he ido soltando pares para hacer la siguiente pues lo puede ver en la onda número 2 que ahí está para no tener lo que hacer todos los días que hacía una una onda para no perder tiempo y así ahora damos dos vueltas y aquí no le damos a la derecha no le damos ninguna vuelta y hacemos ponemos al alfiler tiramos un pelín dos vueltas para el adornito bueno pues ya la siguiente es a medio punto y le vamos a dar las dos vueltas a la derecha una y dos porque el adornito lo estamos haciendo y ahora mismo esta es la primera a medio punto aquí dos vueltas también porque es de que me viene el torchón ponemos el alfiler tiramos un pelín y la segunda a medio punto aquí le doy dos vueltas porque estamos haciendo la vainica el adornito este este en la derecha sin vueltas solamente le doy dos vueltas después de poner el alfilerito para que haga el adorno uno y dos cerramos y ahora está ahora la que a continuación en la primera a punto de lienzo dos vueltas y a punto de lienzo hay que estar muy atenta aquí en esta también es muy fácil confundirse la verdad que en todo lo que tengamos que hacer de bolillos hay que estar muy atenta y es algo que se potencia potencia nuestra forma de para estar nuestra manera de ponernos a estando atentas pues no 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 potencia nuestra atención la segunda a punto de lienzo dos vueltas y punto de lienzo ya me he confundido tenemos que darle medio punto esta es la primera de medio punto como digo que está muy atenta yo soy muy distraída la verdad ya estáis viendo ahora dos vueltas y el punto de lienzo ahora tenemos que dar la segunda de medio punto la verdad que sí que lo que he dicho yo de para estar atenta y eso pues estuvo estupendo ponemos el alfiler dos vueltas y así dos vueltas y esta es ya a punto de lienzo la primera de punto de lienzo si hace falta apuntarlo se apunta pero bueno que no hace tanta no es tanto pero si no te tienes que ir lo tienes que dejar a media y no te vas a dar cuenta de cómo está pues la verdad que lo mejor es apuntarlo tenemos que tener un en un ladito de la fotocopia o un librito este ya sale y lo vamos apuntando esta va a ser la segunda a punto de lienzo dos vueltas a la derecha perno a la izquierda y a la derecha y nada ponemos nuestro alfiler uno y dos a la derecha y a la izquierda y nada dos vueltas y ahora aquí el medio punto la primera del medio punto ponemos nuestro alfiler ponemos nuestro alfiler cerramos y aquí también sale ahora la segunda de medio punto esta también es muy bonita tenemos mucha variedad para ver de que hacemos dos vueltas y aquí y a la derecha mucha variedad no hay mucha variedad para hacer distinto tipo de ondas de ondas y luego pues hacer también la que le guste algo la que ustedes inventen tengo porque aquí se puede inventar algo que uno quiera todo vale siempre que esté bien como ya he dicho en otras ocasiones ahora este también sale y ahora pues la primera de punto de lienzo y continuamos dos vueltas a la izquierda y a la derecha nada uno y dos y ahora en la siguiente también es la punto de lienzo no le voy a dar dos vueltas voy a dar dos vueltas uno y dos y punto de lienzo este también sale voy a tirar un poquito de los hilos y ahora el siguiente es la primera medio punto dos vueltas a la izquierda y a la derecha nada ahora dos vueltas a la derecha y a la izquierda nada dos vueltas y esta es la segunda a medio punto la derecha a la derecha y a la derecha las dos vueltas son las dos vueltas y punto de lienzo dos vueltas a la izquierda a la derecha, nada ahora se pone el alfiler dos vueltas a la derecha y a la izquierda, nada dos vueltas y punto de lienzo y punto de lienzo y ponemos el alfiler en el vértice y ahí nos quedamos ya hemos terminado vamos a bajarla y aquí está terminada, también queda muy bonito bueno, pues eso ha sido todo hasta el próximo vídeo adiós, buenas tardes